Buenos días, niños. El tema de hoy es acerca de los carteles. Un cartel tiene como objetivo captar la atención de una amplia audiencia que está circulando por la vía pública. Esto quiere decir que el cartel afiche o póster se refiere al aviso que se pone en un lugar público para difundir información. Influencian en el comportamiento de las personas, es decir, está constituido por una lámina de papel, cartón o cualquier otro material donde se fija un mensaje de naturaleza visual que puede estar compuesto por texto, imágenes y demás recursos gráficos. Su objetivo es persuadir en las personas el deseo de consumir un producto o servicio. Es decir, nos brindan un mensaje de manera visual que puede ser un texto, imágenes y todo tipo de recursos gráficos que sirven de anuncio para difundir una información o promocionar un producto, un evento, una petición o cualquier tipo de causa. En los carteles, las imágenes y el color son muy importantes para llamar la atención. Pueden ser de muchos tamaños. Las características que tienen los carteles son Título llamativo en letras grandes Subtítulo con la información principal Contactos, dirección, número de teléfono y fecha Información detallada Y dibujos ¡Gracias! ¡Gracias!